Aquí tenemos invitado a mi temido Ferriño, el hombre, el dedo más rápido del occidente. 12.33 de la tarde, está con nosotros Luis Paz, jugador de América de Cali. Lucho, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo, Lucho, ¿cómo vas? Te saluda Petizo, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes, ¿bien todo? Sí, sí, buenas tardes, bien, bien, gracias a Dios. Yo creo que usted ya es abonado del América, saben que cuando la cosa va bien, Lucho es el mejor, Tulio es el mejor, pero cuando la cosa va mal, hay que acabar con todo, hay que sacar a Farías, hay que sacar a Lucho Paz, tienen que irse a Ramos, tienen que irse a Tulio, y es un aspecto normal en Cali, con América de Cali y su gente, ¿no, Lucho? Qué miserable es. Sí, suele suceder, suele suceder que cuando no se tienen los resultados que se esperan, marcan la posición ideal, obviamente todo el mundo es malo, y es algo, digamos, dentro de lo que cabe lógico, porque siempre todo el mundo espera estar bien, ¿no? Y eso es lo que todos los días motiva a todo el mundo a salir adelante, entonces, bueno, toca a nosotros afrontar y seguir hacia adelante. ¿Cuál puede ser la razón principal? Yo creo que cuando uno cambia algo es para mejorar. Imagino que Marcela... Yo lo escucho bien. Ahí me escuchas. Ahí lo escucho un poco mejor. Bueno, cuando uno cambia algo es para mejorar, y yo entiendo que Marcela cambió técnico para mejorar. Hoy los números dicen que no se ha mejorado, que se desmejoró. ¿Dónde está la razón realmente, Luis, de la floja campaña de América en números y en la parte de fútbol? ¿A qué se le puede atribuir hoy? No, eso no hay... Como que él dice, no hay que maquillar nada los resultados. No hemos ganado los partidos que lo deseamos ganar, y específicamente los de local. Los partidos de local que hemos empatado percibidos, son los que nos tienen hoy en ese, digamos, déficit de puntos, o que no se haya visto esa mejoría con lo que acabaste de mencionar. Pues creo que es sencillo. Esto es de resultado, es de rendimiento, y es así. Aquí siempre se va a decir, el jugador no le quiere caminar al técnico o no le entiende, es complicada la forma de trabajo. Todo siempre se dice al calor de un mal resultado. ¿Hoy realmente es tan complejo o en qué porcentaje, Luis, está el éxito de un equipo? ¿Lo tiene mayormente el jugador o el cuerpo técnico? No, mira que eso es algo indescifrable. Hoy, si ya estuviera la fórmula secreta, pues creo que todos los equipos nos irían bien, ¿no? Pero creo que eso siempre va a ser un conjunto de todo, de que todo fluya, de que la idea del técnico le ande, nosotros los jugadores estemos en el momento adecuado, de que se den los resultados, de que son muchas cosas que tienen que darse para tener ese rendimiento adecuado o ideal que todo el mundo busca, ¿no? Luis, buenas tardes, ¿cómo está? Para usted, el América de Cali de este semestre, ¿hace rotaciones, sí o no? No, más que rotaciones, el profe estaba mirando rendimientos, situaciones de cada uno de nosotros, en diferentes, digamos así, estructuras de juego, y bueno, ese fue como el comienzo de lo que él quería, y me imagino pensar a uno que ya todos, si pueden mirar, la gran mayoría de los jugadores hemos tenido la posibilidad de estar, y el apoyo al hoy, poder sacar conclusiones y mirar dónde nos puede usar para tener ese menor rendimiento que nos lleve a tener esa posibilidad de tener un equipo ideal. Y en ese sentido, Luis, ¿usted en qué punto podría describir va el proceso de asimilación por parte del plantel de jugadores en función de la idea que quiere instalar el técnico César Farías? Bueno, yo creo que estamos en un punto en un punto donde el no haber obtenido resultados nos lleva a tener esa premura de que todo tiene que ser ya, entonces nosotros como jugadores tenemos claro eso y el cuerpo técnico también, por todo lo que seguía acá, por lo que sabemos que es América y los equipos grandes, entonces no hay espera, no hay mucho margen de error, entonces creo que estamos en un punto donde ya tenemos que obviamente empezar a tener esa cohesión entre el cuerpo técnico y el resultado que nos lleve a avanzar hacia adelante. Y en ese sentido hemos visto que el profesor Farías Luis trabaja con dos módulos de juego, uno de local y uno de visitante, ¿el que les menciona al respecto va a seguir con esa tendencia o está tratando de ver cuál de las dos ideas es la que va a instalar constantemente en el equipo principal? Sí, como te lo mencioné anteriormente, él está mirando, está mirando qué funcionamiento es el que mejor rendimiento nos puede dar según la característica de los jugadores que tenemos, creo que ya determinará cuál de las formaciones o estructuras que se han implementado quiere fortalecer para lo que viene. Algo que todos sabemos y es que usted es un referente por experiencia, inclusive por logros en América, por eso le voy a hacer esta pregunta que puede ser, puede ser incómoda, depende usted cómo la tome. Por todo lo que tiene América, por lo que significa, por lo que es estructuralmente, nominalmente, ¿sería fracaso quedar eliminado en la Copa Suramericana? ¿Te das a entender Copa Suramericana? Sí, perfecto. Perfecto, no hay ningún problema. Por todo lo que es América, lo que tiene, lo que significa su grandeza, ¿sería fracaso quedar eliminado en la Copa Suramericana en la confrontación que tiene el próximo 6, miércoles 6 de marzo? No, yo siempre he pensado que en mi vida nunca la palabra fracaso ha existido. Sería más bien no aprovechar esa oportunidad que tenemos de tener ese torneo internacional y de perder esa oportunidad, esa oportunidad tan importante que hoy, gracias al trabajo que se hizo el año pasado, tenemos. la palabra para mí fracasado es algo de alguien que nunca ha luchado por lo que quiere y nosotros siempre creo que todos nos levantamos el día a día luchando por lo que queremos. ¿Cómo se definirá entonces una eventual o posible contrafactiva eliminación en Copa Suramericana para la América? Tú lo has dicho, una eliminación. Sería una eliminación de un torneo internacional y un equipo grande como nosotros siempre que apuntamos. Entonces, no sería como eso, una eliminación de un equipo grande y la pérdida de una oportunidad importante de forjar cosas grandes en un torneo internacional. Lucho, ustedes cuando ven a América en la casilla 15 o en la 14 o en la 16, ¿qué sienten realmente? No, uno de dientes tristes, de dientes un poco, digamos, tristes, de dientes impotentes en el ámbito de que es fútbol, pero pues uno sabe y siempre, como dije, iniciando, quiere estar bien, quiere estar en las mejores posiciones, pero hay circunstancias, situaciones de la vida, del fútbol, en todas las profesiones que muchas veces no es como uno quiere, sino como se van dando y pues ahorita infortunadamente estamos en una posición que no queremos, una posición incómoda que siempre se trabaja para estar en las mejores posiciones y eso duele y ya nos lo mencionamos para tener ese empuje para poder salir de esa posición. Sabemos que estar en esa posición es una oportunidad también de demostrarnos que somos capaces de revertir esta situación, de no estar en la posición que queremos y afrontar lo que se viene con esa responsabilidad y con la fuerza que se necesita para poder lograr escalar hacia adelante. Me llama la atención y pues no con el ánimo de ser terco o molestarle pero sé que usted es un hombre que tiene inclusive una formación. ¿Por qué la prevención en el jugador de fútbol, en el técnico, en la gente, en el ambiente del fútbol con esa palabra fracaso cuando eso es fallar en una meta muy distinto a fracasado? ¿Por qué a la gente en el ambiente del fútbol le incomoda tanto esa palabra, Luis? No, yo creo que es el pensar de cada quien, ¿no? Creo que cada quien tendrá sus formas de asimilar cada palabra. Como te digo, en mi vida nunca me he tenido a mis hijos nunca le he tenido esa palabra fracasado porque no me parece una palabra idónea para cualquier circunstancia de la vida porque creo que fracasado para mí como lo dije anteriormente una persona que se levanta y no hace nada por salir adelante o por lograr lo que quiero por salir de una situación entonces creo que uno día a día como te digo en cualquier profesión se levanta a querer que las cosas salgan a querer mejorar a querer crecer a querer cambiar diferentes situaciones y por eso no al menos en mi vida en mi en mi dialecto esa palabra fracasado no está entonces ya cada quien mi verdad si la acepta no la acepta si es verdad cada quien la respuesta sobre eso pero está preguntando a mí y por vende lo repondo como yo lo aprecio es verdad tiene toda la razón ahí Luis Alejandro cada uno lo ve no fracasado que es un estado continuo pero para mí si sería un fracaso que América quede eliminado en la copa sudamericana para mí ya que están hablando de cuentas mi querido pastor Luis Alejandro Paz ¿qué cuentas hacen para que América entre cuadrangulares? no las cuentas son claras usted ve que aquí pero no toca hacer 33 35 puntos para estar tranquilo entonces pues se viene adelante toca ir partido tras partido aquí viene el de Pereira y obviamente sumar 3 para así ir restando en esa parte del objetivo de los puntos que nos faltan para lograr ese ítem que es importante para poder clasificar Luis ¿para ustedes el partido del sábado es una final previo a las cuentas que usted está haciendo? Sí es un partido crucial es un partido crucial para las aspiraciones que tenemos final no no le podemos pintar final obviamente es cuando está peleando ya el título pero sí es un partido crucial para las aspiraciones que tenemos Oiga Luis Alejandro Paz ¿por qué se le cerró el arco a la América desde que cumplió 97 años América estamos esperando el gol 100 de Adrián y todos lo queremos que haga el gol 100 se le cerró el arco a Adrián Ramos el equipo fue goleador con Luca González en el torneo pasado fue un equipo goleador ¿qué le pasa a la América que no hace goles? ¿le cuesta hacer un bendito gol Luis Alejandro Paz? Sí, sí, sí en eso estamos de acuerdo que el arco ahora mismo no hemos podido concretar la opción y pues creería yo que por eso estamos en la en la posición que estamos porque defensivamente creo que nos marcan muy poco o no nos marcan casi por ende tantos empates entonces entonces creo que ese es un ítem que tenemos claro que tenemos que mejorar que es el gol a favor para poder lograr ese objetivo de ganar partidos ¿no? porque obviamente siempre gana el que hace un gol más y hasta ahora no hemos logrado hacer eso entonces nada la respuesta sería seguir trabajando para poder ganar el partido o para poder hacer goles porque el resto no sé decirte no es que la cancha está muy seca o es que el clima no ayuda o es que ya serían excusas es bueno es sencillo eso es hacer los goles porque no tenemos otra explicación porque afortunadamente creamos las posibilidades ¿usted qué? sí infortunadamente no lo logramos concretar puede ser de pronto por falta de tranquilidad en ese último cuarto a los que estamos llegando ahí pero bueno oiga usted que es referente del América Luis Alejandro Paz ¿le preocupa que el arquero sea la figura de su equipo en cada fecha? no en cada fecha más que preocuparme me ocupa sí me ocupa tener esa digamos ese rótulo creo que en toda la fecha haya sido el cual quiero el como quien dice el la figura ¿no? creo que creo que en todos los partidos creo que en un par de partidos de lo que vamos pero creo no estoy seguro que en un par de partidos el nivel ha sido la figura pero el resto nada lo ocupa uno a seguir trabajando y que afortunadamente tenemos ese gran arquero ahí que cuando se toca responder ahí está para para respaldar el trabajo de todo el grupo como todos tratamos de hacerlo en cada uno de los momentos que nos toca actuar Luis ¿qué le ha vuelto a decir su papá? ¿qué ha dicho la radio estos días? ¿su papá siguió yéndonos? sí él no se despega en eso por más de que de que uno le diga yo ya con ese rabiecito ahí todas las mañanas todas horas todos los momentos pero bueno son buenas costumbres para mantener informado y ya sabes cómo es esta situación ya muchos años afortunadamente viviéndolo y bueno ahí va ahí está el hombre siempre al pendiente ¿cómo se llama él? para informarse de lo bueno lo malo lo que se escucha ¿cómo se llama su papá Luis? Luis Ángel Paz un saludo para Luis Ángel Paz que le cuenta Lucho lo que escucha lo que dice ¿él le cuenta que le dan zapato duro a usted? ¿señor? ¿le cuenta que le dan con todo que le dan zapato en redes? sí sí no es no tanto de redes lo que escucha porque él no es de redes ¿sabes que los padres de uno de Instagram Facebook y esas situaciones no pero es el fútbol es la profesión que nuestro hijo es persona pública y está expuesto a todo eso entonces así mismo uno trata de la familia tenerla también al tanto como una situación cuando las cosas no van bien y que cuando van muy bien tampoco creerse el cuento porque también se voltea rapito la torta entonces es de estar tranquilo porque son situaciones que como todo en la vida no duran para siempre entonces saberla vivir saberla afrontar y seguir hacia adelante porque los objetivos están claros que así sea Luis que arranque el sábado de esto un abrazo grande muchas gracias hasta luego buenas tardes Luis Paz capitán de campo de América el capitán cuando está un abrazo